Abuelito pasa por adelante chiquita en el corazón Pero bueno y hablando de cosas tabúas de la vida En los últimos días hemos hablado de masturbación, masturbación femenina Hoy vamos a hablar del sed Yo sé que a los chicos les causa a veces a los hombres nos causa un poco de risa Pero el semen tiene muchas propiedades Si no lo ha probado puede saber de acuerdo a diferentes circunstancias Y además hay que diferenciar entre la esperma y el semen Todo eso lo veremos con la terna zapata nuestra sexóloga Que viene a desmenizar el sed Me gusta, me gusta este tema Vamos a partir de lo siguiente ¿Dónde se produce el semen? El semen se produce en la próstata, se produce en los testículos, en el escroto, en las glándulas seminales Ahí es donde se producen los hombres alrededor de un millón de espermatozoides Pero vamos a hacer esta diferencia Los espermas es la célula que va a fecundar al óvulo Y en el semen como tal el líquido es el transporte que lleva a los espermatozoides Los espermas vienen incluidos en el semen No todo es Exacto Cuando los hombres hacen la vasectomía lo que sale es líquido Claro No espermas Entonces, aparte de espermas, ¿qué contiene el semen? ¿Qué es el semen? Me dice Chef Aranda en su momento ¿Es que mi semen tiene mucha proteína? No, chiquito, tiene el 1% de proteína Lo demasiado No importa, aunque come proteína no tiene más proteína, ¿no? Seguramente él le va a saber un poco más salado porque pone muchas proteínas ¿Qué más contiene el semen? El semen contiene vitaminas, minerales, azúcares, proteínas, hierro y más ¿Qué más contiene el semen? Agua, por supuesto Agua, fundamentalmente agua Una recomendación para los hombres Dos litros diarios de agua va a ser que el líquido seminal ¿Por qué a veces salen? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal las cosas mías aquí? ¿Por qué a veces salen más lechoso, más aguado? ¿Por qué a veces salen más lechoso, más aguado? Sí, pero exacto ¿Por qué a los hombres que fuman, toman alcohol, comen mucha proteína, mucha carne? Por ejemplo, me dice aquí, ¿el pulque no es bueno? El pulque es... El chapurrado... El chapurrado... La cerrada... No, el tapurrado Ok, entonces, pero bueno, vamos al tema que nos compete, chiquita ¿A qué sabe? O sea, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe puede ser algo rico? A mí me han contado A mí también Aureli me contó ¿No? No, no, no. Que lo francés está perfecto. No, no, no. Es que es como un sabor no placentero. Está entrando por ahí. Entonces, ¿cómo puede hacer un nombre para que no sea tan no placente? Porque no es que no sea placentero el sabor, sino sí se recomienda que la dieta sea a base de frutas, mucha piña, mucho melón. Piña, muchachos, apúntenle. Yo estaba viendo tus estudios, si alguien fuma mucho, mucha nicotina y alcohol, ¿a qué sabe? Amargo. Amargo, amargo. ¿Uno come demasiado carbohidratos, azúcares y demás? Muy salado. ¿Muy salado? Si comen yogurts como de fresa y lácteos y así, ¿es verdad que sabe dulce o eso es un mito? No, eso es un mito. Lo podemos combinar con una dieta muy balanceada, menos proteína, más frutas, más verduras, cucharadas. Es una alimentación sana y limpia, o sea, es más... Vamos a armarles. Ah, no sé por qué esto es por lo regular. Por los complementos puede saber un poco más salado. Pero si toman agua pueden regular el sabor. Por ahí se están riendo por los agua y lo recordamos, ¿no? ¡Gracias! Es bastante interesante. Y luego otra cosa. Parece que fuera mucho, pero en realidad es una cucharita. Sí. No, esa cucharita. Hay alrededor de diez mililitros. Diez mililitros. A ver, hay otra pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo puede tardar el sistema en cambiar de sabor? Pues, digo yo, el sábado quiero que me sepan más dulce. No, no, ¡no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Se va a desviar. Ya, ¿cómo se llamó el novio? ¿Y cómo se llama tu novio de fotógrafo? A ver, ¿también? ¡También! ¡También! Mucha leche, comer mucha fruta, mucha sucura. Esa es una muy buena pregunta. 24 horas antes. Te recomiendo que te masturbes, que puedas sacar todo el líquido de ese, todo el líquido seminal que tengas en ese momento, que lo que hayas comido, evita consumir menos ajo, menos cebolla, para que también se tome mucho mejor. Imagínate que se usa aquello que él sabe. No, no, no. Pregunta que todas las mujeres tenemos. ¿Es verdad que a nosotras no te hace bien? ¿Eso? No, no te hace bien. ¿Qué es el tío? ¿Te embaraza? No, 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 no. Pero si te comien, no te embaraza. Es mentira. No hay manera que pase por aquí y te llevas. Pero por el chavo que dice, no, así que tiene mucha vitamina. O sea, una cosa es que tenga y otra cosa es que sí. Para el puti sí es bueno. Sí, sí. Sí podemos hacer mascarillas. ¿Pueden hacer mascarillas? ¿Pueden hacer mascarillas? ¿Pueden hacer mascarillas? No, pero este es otro tema. Ahorita vamos hablando de sexo. ¿De sexo? De a qué se vencer. Entonces estás hablando de... Ay, es que no quiero hablar de estas cosas tan fuertes, pero estás hablando de que de repente en la cara te haces... Lo combinas con limón y semen con el jugo de limón. Nos ayuda a eliminar el acné. Semen con azúcar nos ayuda a suavizar la piel. ¿Tantos años? ¿Sí? ¿Haces sus estimaturas y te pones el semen con azúcar? Sí. Pero acuérdense, tiene que ser recién salido. O sea, no puede estar más de 10 minutos. No, no, no. Los güeyes, la espinaca, los guatitos de Aurelín los guardan. Lo que te lo decía por el aire es, se endurece muy rápido. Sí. Se seca. Se seca, ¿no? Entonces ya no sirve. No, ya no sirve. Ya no sirve. Los güeyes, el güeyo público, tanto en hombres como para mujeres, sirve para proteger todo el área y evitar alguna infección. Pero recuerden, comer el semen no evita las infecciones de la infección sexual. Entonces también tienes que tener como... Buen punto que lo digas, ¿no? Y por supuesto usar condón. Exactamente. Usar condón. Elena, muchísimas gracias. Esta información que cura, disfruta y apasiona fue dada por... Muchísimas gracias, Adri. Morenita, por ejemplo, tía, ¿qué te ha sabido? Como atún, ¿no? Como los deseo, mi querido.